Pasaré entonces a comentarles los aspectos más importantes que formaron parte de mi trabajo doctoral. Comenzando, contándoles que la relación del hombre y las plantas data desde los inicios de la humanidad misma. Han servido de fuente de alimentos, de fuente de abrigo y también de fuente para el tratamiento de diversas enfermedades. La Organización Mundial de la Salud define a las plantas medicinales como cualquier especie que puede ser utilizada con propósitos terapéuticos o cuyos principios activos puedan servir de percursores para la síntesis de nuevos fármacos. Esto se ha logrado en numerosas ocasiones donde podemos citar ejemplos importantes para la farmacia y la medicina actualmente, tal como es el caso del artéter, la galantamina, la reticilona, el teotropio, que es un antagonista específico de los receptores muscarínicos y es utilizado como un broncodilatador para el tratamiento del EPOC o del asma, por ejemplo, bajo la marca comercial Espiriva. También tenemos la meformina 6-lucurónido, la bifluorina, el hexatecán, el calanolidea, con varios ejemplos de moléculas activas obtenidas a partir de fuentes vegetales. Pero también las plantas medicinales han servido de fuente para la obtención de agentes quimioterápicos. Tal es el caso de los alcaloides de la vinca, del catarantus roseus, o el parclitaxel, que se aisló de la corteza del taxus brebifolia. Tenemos el etopósido y el tenipósido, que se extrajeron de las resinas de los tallos de podófilo en toltatum. La cantotesina, extraída de cantoteca cuminata. La homoarrintonina, extraída de cefalotaxus harringtonia, variedad grupácea. Y también el elictinium, que es derivado de la blequeria vitensis, que es utilizado para el tratamiento de la leucemia. Adentrándonos en lo que fue mi trabajo de tesis doctoral, nos ubicamos en el territorio de la provincia de Misiones, es un territorio pequeño que conforma parte de la República Argentina y que contiene características bastante llamativas, podríamos decir, a lo que es un conglomerado importante de diversas culturas con mucho arraigo en la utilización de plantas medicinales. Numerosas especies son utilizadas en la fitoterapia popular como agentes terapéuticos en el tratamiento de enfermedades neoplásicas. Tal es el caso que pudimos relevar, que se utilizan de manera empírica en la zona, a la especie Maitenus gilicifolia, que es la cangorosa, las hojas en este caso, los frutos de Anona muricata, que es la graviola, las partes aéreas de molinga oleífera, también la planta entera en el caso de Pontederia gracipe, que es un camalote, y finalmente tenemos el poleonum hidropiperoides y el acantospermum austral, que fueron las especies que seleccioné para la realización de este trabajo. El poligonum hidropiperoides pertenece a la familia poligonacea, es del género poligonum, y la especie es poligonum hidropiperoides y está presente bajo dos variedades, que serían el poligonum hidropiperoides, variedad hidropiperoides, y el poligonum hidropiperoides, variedad cetáceo. El acantospermum australes forma parte de la familia Asteracea, el género acantospermum, y la especie es acantospermum australes. Ambas especies contienen antecedentes relacionados con la temática, tal es el caso que para poligonum hidropiperoides no se encontraron antecedentes de que se hayan estudiado sus efectos antiproliferativos, sin embargo, numerosas ejemplares que comparten la misma familia, incluso otras especies del mismo género poligonum, sí han tenido propiedades relacionadas al cáncer. Los compuestos fitoquímicos mayoritarios en esta especie son flavonoides, polisacáridos y glucósidos de fenilpropano. Para el caso del acantospermum australes, forma parte de una familia botánica que es denominada Asteracea, de gran importancia en la medicina y en la investigación farmacéutica. De esta especie ha sido aislada el acantostral, que es una lactona sesquiterpénica que ha demostrado ser activa frente a líneas celulares tumorales derivadas de la leucemia. También su pariente relacionado al acantospermum, es el acantospermum ispiu, ha sido activo frente al carcinoma caucásico humano. Y los componentes mayoritarios de la especie son taninos, saponinas, perpenoides, fenoles y halcones. Entonces, actualmente se está buscando obtener alternativas farmacológicas que sean más eficientes para tratar enfermedades complejas como los trastornos cardiovasculares, enfermedades infecciosas y también sobre el cáncer. Siendo el cáncer una de las líneas de investigación más importantes debido a su vasta distribución en la población mundial y a su elevada complejidad. El término engloba a más de 200 formas de la enfermedad que se clasifican de acuerdo al tejido que es afectado a las diversas morfologías que presentan y al grado de malignidad. Son los que podemos encontrarnos con carcinomas, sarcomas, leucemias, que son tipos de cánceres que no forman tumores sólidos, linfomas, mielomas y cáncer del sistema nervioso central. Generalmente, el desarrollo de la enfermedad comprende diversas etapas entre las que podemos destacar múltiples factores importantes, tales como la constitución genética del individuo, su entorno, su ambiente y su modo de vida. En general, todas las células cancerosas tienen alterados sus controles normales de proliferación, por lo que en general crecen respondiendo a señales internas. El cáncer, entonces, es una de las principales causas de mortalidad del planeta. Se prevé que a nivel mundial, entre el 2007 y el 2030, se elevará un 45% la tasa de mortalidad. Es uno, en la Argentina, se encuentra dentro de los países con incidencia media-alta de esta enfermedad, siendo uno de los problemas más importantes en la actualidad para la salud pública. Principalmente, si bien es cierto que se han logrado muchos avances en cuanto al conocimiento, al tratamiento y a la prevención de la enfermedad, todavía quedan muchos puntos pendientes. Principalmente, atendiendo a la compleja fisiopatología que presenta, debido a que, si bien las células cancerosas son las responsables, digamos, de la enfermedad, también logra reclutar células sanas, somáticas del organismo, para que colaboren con ellas, conformando lo que se denomina hace pocos años, no muchos años, el microambiente tumoral. Y también, a que no existe un tratamiento farmacológico que sea unánimemente aceptado. Entonces, pasamos a los objetivos que conformaron mi trabajo y el objetivo general fue estudiar el efecto antiproliferativo de los extractos de acantos permona australes y poligono hidropiperoides sobre líneas celulares tumorales como la MCF7, la MG63 y la MDAMD231, que ahora les paso a comentar a qué corresponde. Los objetivos específicos fueron recolectar e identificar ambas especies, relevar el estado de comercialización de las especies, obtener extractos hidroalcohólicos en diferentes proporciones de etanol y agua, evaluar la toxicidad general y la genotoxicidad de las infusiones de ambas especies utilizando el modelo celular del álion cepa, analizar los extractos hidroalcohólicos por medio de la cromatografía en capa delgada, seleccionar los extractos que hayan sido más enriquecidos en el metabolismo secundario para posteriormente separarlos mediante la cromatografía en columna, posteriormente analizar los extractos y las fracciones obtenidas por medio de la cromatografía líquida de alta eficiencia, finalmente evaluar el efecto de los extractos de ambas especies en la viabilidad de las líneas celulares tumorales y reconocer los componentes activos de los extractos si es que los hubiera. En cuanto a los materiales y métodos, atendemos principalmente a estos cuatro grandes aspectos que corresponden con los estudios farmacobotánicos, los estudios genotóxicos, los estudios químicos y finalmente los estudios biológicos. En cuanto a los estudios farmacobotánicos, comenzamos primero con la recolección e identificación de ambas especies y ambas fueron identificadas y recolectadas en las afueras de la ciudad de Posada en los meses de julio a septiembre del año 2017. Posteriormente, ese material fue identificado en el laboratorio. También nos basamos en datos etnobotánicos recolectados en los sitios de comercialización y también en base a los datos de un trabajo de la doctora Yajira que fue realizado con anterioridad. También se caracterizó en forma macroscópica a la droga vegetal, es decir, por medio de la lupa y con el ojo desnudo se renovaron las características más importantes y también se realizó una caracterización micrócópica o micrográfica de la droga vegetal. Para esta parte se utilizaron varias técnicas como el corte a mano alzada, el aclaramiento y la tinción y como el tejido epidérmico era un tejido muy importante para caracterizar estas drogas, se utilizaron técnicas como el peeling, el raspado y las improntas. Esta última terminó desarrollando una publicación que forma parte del trabajo de tesis. Posteriormente se procedió al secado, al sol primero y posteriormente a la estufa y la molienda de la droga vegetal. La molienda y el almacenado hasta el posterior paso que fue la realización de los extractos. Para la realización de los extractos se utilizaron infusiones según farmacopea preparadas in situ para la evaluación de la genoalcoxicidad. Para las pruebas biológicas se utilizaron maceraciones de mezclas hidroalcohólicas en cuatro variaciones del contenido de alcohol y de agua para cada una de las especies que posteriormente fue llevado a extracto seco por medio del rotavapor, como podemos ver acá. Una vez que los extractos fueron concentrados lo suficiente en el rotavapor se procedió a colocarlos en una placa y en una estufa como podemos ver acá. Posteriormente fueron envasados los extractos y guardados en desecador hasta el momento de ser utilizados. Para los estudios genotóxicos nos basamos en los trabajos realizados por la doctora Mudry en los cuales el experimento en general contó de dos etapas importantes una primera etapa en la cual nos dedicamos a calcular una concentración 50 que vendría a ser la concentración a la cual las raicillas de la cebolla crecen el 50% respecto de lo que crecen en los controles es decir probamos sucesivas concentraciones de los extractos hasta calcular esa concentración 50. Una vez calculada esa concentración 50 procedemos a realizar la segunda etapa o E2 con las similares características pero atendiendo a probar con concentraciones superiores a las calculadas anteriormente. Esto radica en el hecho de que si existen efectos genotóxicos en los extractos que estamos probando serían más probable encontrarlo en concentraciones superiores a la concentración 50. Para los estudios biológicos perdón para los estudios químicos los basamos en la cromatografía en capa delgada utilizando fragmentos de placas que hice gel de 5 centímetros por 6 más o menos para cada experimento y se utilizaron dos fases móviles dos fases móviles denominadas sistema 1 y sistema 2 el sistema 1 está conformado de unas características más polares y el sistema 2 de características no polares en la realización de estos experimentos se probaron varios sistemas varios sistemas siempre tratando de tener características polares y no polares pero finalmente me decidí quedar con estos sistemas que les presento porque fueron los que mejor resultado me dieron posteriormente esas placas pasaron a un revelado físico y por medio de la luz ultravioleta y un revelado químico mediante la acción del natural product para tratar de revelar la presencia de flavonoides los extractos también fueron analizados mediante la cromatografía líquida de alta eficiencia por medio de un HPLC acoplado con un arreglo de fotoyodos con una columna de C18 para la cromatografía en columna se utilizó una columna cefadex LH20 de 36 centímetros de alto y un volumen final de 113 mililitros la fase móvil en esta en este tipo de cromatografía fue el metanol puro para los estudios biológicos se utilizaron estas tres líneas celulares como les comentaba la MG63 que corresponde al osteosarcoma o al tejido del hueso la MCF7 es el adenocarcinoma hormona dependiente es el cáncer de pecho y la MD231 también es un adenocarcinoma pero hormona independiente es un cáncer de mama un poco más agresivo la inoculación de placa se realizó mediante el sembrado de 25.000 células por pocillo utilizando medios de cultivo de MEN y de MENF12 que es medio exclusivo para el cultivo de la MDA la incubación se realizó en una estufa gaseada por medio del agregado del dióxido de carbono y los extractos para esta parte fueron disueltos en dimetilsulfóxido para poder realizar las pruebas debido a que el dimetilsulfóxido presenta una toxicidad celular que ya es conocida se utilizó al dimetilsulfóxido como control en cada una de las experiencias que vamos a ver después y finalmente se utilizó para medir la viabilidad celular la reacción con el MTT el MTT es la sigla de un nombre químico que corresponde al colorante que es agregado una vez que las células han tenido contacto con los extractos es agregado este colorante que si la célula todavía contiene vida digamos todavía logró sobrevivir a la acción del extracto esta célula va a metabolizar el reactivo y formar cristales de forma sal estos cristales no tienen una coloración especial pero cuando les agregamos el dimetilsulfóxido el dimetil los disuelve y ahí si nos brinda una coloración violeta bastante característica que la medimos mediante el espectro fotómetro con lo cual podemos decir que la coloración de las placas la intensidad de la coloración de las placas es relativamente proporcional a la vida que haya en ellas pasamos entonces a los resultados obtenidos nuevamente atendemos a estos cuatro puntos más importantes en cuanto a la selección de las especies comenzamos partiendo por los datos etnobotánicos y etnofarmacológicos realizados y obtenidos por la doctora Yajía con anterioridad en su momento se habían analizado las drogas vegetales comercializadas en diferentes puntos de la ciudad y donde destacamos que tanto el acantospermum como el hidropiperoides se consideran especies con propiedades antineoplásticas en ambos casos se utiliza la parte aérea se comercializa en diferentes puntos de la ciudad y se las consume agregándole arugándole al mate preparando tés o tizanas de diferentes maneras como se contaba ya con este con este dato de la doctora lo que se procedió a hacer es una actualización digamos de la situación actual de la comercialización de las especies para lo cual me dirigí a los diferentes puntos de comercialización y adquirir las muestras y comencé a analizarla desde el punto de vista botánico donde les puedo destacar que en cuanto al acantospermum austral se continúa comercializando y no presenta problemas en cuanto a su identidad debido a que no es confundida con por ejemplo les digo acantospermum ispiga sin embargo el poligono hidropiperoides se encuentra adulterado en varias muestras con el poligono puntátum que es una especie de características similares también y que incluso puede llegar a encontrarse en el mismo hábitat estos son los masos adquiridos y para los cuales se les realizó el tratamiento botánico a cada uno estos resultados fueron publicados en el simposio de farmacobotánica del año 2017 resultando ser uno de los primeros resultados de mi trabajo de tesis doctoral en cuanto a la caracterización de la droga vegetal podemos destacar que el poligono hidropiperoides es una hierba de 30 a 100 centímetros de altura que habitan en zonas terrestres o palustres a mi principalmente me tocó recolectarla en pantanos los tallos son decumbentes es bastante característico que tiene estos nudos y entrenudos que están bien marcados y en los nudos existe una hoja muy característica que es exclusiva incluso de esta familia es una hoja que envuelve completamente al nudo que se denomina ocrea la ocrea para el poligono hidropiperoides es una ocrea ciliada como podemos ver acá que presenta estas prolongaciones al final la longitud de estas cilias es un carácter para discriminar entre ambas variedades tenemos el poligono hidropiperoides variedad hidropiperoides y la variedad cetáceo otra característica macroscópica importante tenemos el fruto que es un fruto matríbola o también lenticular en cuanto a las características microscópicas que relevamos podemos destacar los contornos poligonales de las células epidérmicas los estomas anisocíticos los numerosos tricomas textores berrucosos y glandulares micelulares ubicados en depresiones en pequeñas depresiones en la epidermia en cuanto al corte transversal la hoja como podemos observar acá observamos una estructura dorsi-ventral con un parénchima en empalizada conformado por generalmente por un estrato y numerosas drusas en el parénchima esponjoso en el corte transversal del tallo se observa una epidermis uniestratificada con numerosos tricomas de cubierta en cuanto a la canto permonautrale resaltamos que es una planta de tallos ramosos y las hojas son aserradas en el margen en el margen dentado aserrado son pubescentes con lo cual tienen al tacto tienen una sensación bastante particular capítulos pericelados un involucro acampanado y los ovarios recubiertos por brácteas los frutos son aqueños completamente envueltos por brácteas y tienen una cubierta totalmente revestida de cerdas ganchudas rígidas que es una de las características más llamativas de esta especie en cuanto a la micrografía de la canto esperma destacamos que presenta células con contornos sinuosos en la epidermis abaxial y en la epidermis abaxial son poligonales es decir presenta células epidérmicas diferentes en ambas caras los estomas son anomocíticos y la lámina es anfiestomática por lo cual nos vamos a encontrar con estomas en la cara inferior y en la cara superior así mismo también numerosos tricomas de cubiertas pluricelulares y tricomas glandulares capital en el corte transversal de la hoja podemos observar una estructura dorsio-ventral como podemos ver acá con un paréntesis marén palizada de un estrato también en cuanto al transcorte del tallo nos muestra una epidermis con numerosos tricomas textores y glandulares similares a los que se encuentran en la hoja en cuanto a los rendimientos de los extractos realizamos un extracto cuatro extractos para cada especie partiendo de extractos totalmente acuosos a extractos con un 20% de agua y un 80% de alcohol para ambas especies como podemos ver los extractos del polígono en hidropiperoides presentaron un buen aspecto digamos en sus características organolépticas similar a lo que es el azúcar moreno cristalino y de muy fácil manipulación con los rendimientos que podemos observar acá siendo los rendimientos mayores a medida que aumenta el contenido de alcohol también el mismo suceso me pasó con el extracto del acantospermo donde se obtuvieron mayores rendimientos a medida que aumentara el alcohol y los extractos del acantospermo a diferencia del anterior estos presentaron un aspecto resinoso y bien no es de un no tiene un olor desagradable pero es de difícil manipulación como el que habíamos visto en el video recién en cuanto en cuanto a los estudios genotóxicos estos son los resultados obtenidos para la primera etapa para todas las especies donde pudimos calcular una concentración 50 digamos esto está expresado en gramos por litro y también donde también relevamos las características macroscópicas de las aberraciones en los extremos de las raíces donde pudimos contabilizar tumores ganchos y necrosis para cada una de las especies estas son las formas en las que se tomaron las medidas digamos de los controles respecto de las raíces que fueron expuestas a los extractos debido a que detectamos de que el poligono puntatum también era consumido para las mismas propiedades que se le atributen al poligono hidropipo pero hoy se lo decidió incluir en esta altura del estudio también encontramos efectos genotóxicos esto sería en la etapa 2 del estudio donde encontramos efectos genotóxicos como podemos observar acá hay una variación en el índice mitótico que es dependiente de la concentración de las concentraciones que fueron probadas demostrándose significativamente significativamente establecidos digamos y también el número de aberraciones es significativamente estadísticamente significativo en un nivel de concentración a otro conformando diferentes grupos homogéneos resultados similares obtuvimos también para el análisis de la genotoxicidad de la acantospermula austral principalmente las anomalías microscópicas que se relevaron fueron en la fase puente como podemos ver acá metafases anómalas semitosis y micronúcleos en cuanto a los estudios químicos partimos de los extractos secos de ambas especies en esta altura se manejaban 8 extractos sería 4 extractos para cada especie donde primero a los extractos secos se los analizó mediante la cromatografía en capa delgada una vez que se analizaron en la cromatografía en capa delgada se seleccionaron los extractos que eran más enriquecidos y los que fueron más enriquecidos de cada una de las especies se la procedió a separar mediante la cromatografía en columna se obtuvieron diversas fracciones de esa separación para cada uno de los extractos y estas fracciones nuevamente fueron analizadas mediante la cromatografía en capa delgada y también fueron analizadas mediante la cromatografía líquida de alta eficiencia el HPLC donde también se analizaron los extractos que fueron seleccionados en cuanto a la cromatografía en columna como les comentaba que se utilizó la Cefadex LH20 se realizaron dos pruebas para cada para cada especie y la limitante en este proceso fue la solubilidad que presentaban los extractos referente a la fase móvil que era el metanol puro en este caso el el poligono en hidropiperoides fue menos soluble en metanol de lo que fue el acantospermula austral obtuvieron un total de ocho fracciones ocho fracciones para lo que fue el poligono en hidropiperoides y seis fracciones para lo que fue el extracto del acantospermula austral como podemos observar las fracciones las primeras fracciones de los extractos son las que contienen mayor cantidad de principios solubles para ambas especies estas son las TLC de los extractos los extractos que están a la izquierda son los extractos de menor contenido alcohólico y a medida que nos vamos acercando hacia la derecha vemos lo de mayor contenido alcohólico vistos en la luz ultravioleta de 254 nanómetros y 365 donde podemos destacar el hecho de que los extractos para ambas especies de ambos sistemas polares y no polares se observan mayor número de bandas para los extractos de mayor contenido alcohólico por lo cual estos fueron los extractos seleccionados para la partición en la columna traumatográfica una vez realizada la partición se procedió a analizar la TLC de las fracciones donde podemos ver que para el poligono hidropiperoides las fracciones 4 y 5 son las que contienen mayor número de bandas para esta experiencia y para lo que es el acantospermum austral se destaca la presencia de las numerosas fracciones en las bandas en la fracción 2 esto fue el análisis de las fracciones mediante el NP para el revelado del contenido de escabonoides donde podemos observar que para el acantospermum austral no obtuvimos resultados favorables en ninguno de los dos sistemas sin embargo para el poligono hidropiperoides esta coloración amarilla que podemos ver acá es un resultado positivo a la presencia de escabonoides en cuanto a los estudios biológicos vamos a analizar el efecto de los extractos crudos el efecto de las fracciones las fracciones diluidas en diluciones seriadas y finalmente vamos a realizar una estimación de la proliferación relativa en cuanto al efecto de los extractos crudos comenzamos analizando el poligono hidropiperoides frente a las tres líneas celulares tumorales seleccionados donde podemos ver en el primer caso para la línea MCF7 podemos ver que la viabilidad de la misma no se ve afectada mediante la presencia del extracto acá podemos observar esta es la fotografía del experimento estos son los controles donde podemos observar que se siguieron produciendo cristales de forma san por más que esté presente el extracto por ahí mediante la acción sobre la línea MG63 pudieron obtenerse mejores resultados si 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 disminuyó disminuyó la viabilidad no llegó a disminuir a un 50% por lo que pero podríamos calcular un IC50 teórico si que en este caso nos dio 394,4 este es el promedio de las experiencias realizadas y para lo que es la línea MDA también hubo una disminución de la viabilidad pero a medida que aumenta la concentración podemos observar que la misma parece no verse afectada nuevamente una vez obtenidos estos resultados se decidió descartar al polígono hidropiperoides ya que no manifestaba tener efectos sobre las líneas celulares probadas en cuanto a lo que fue el acantospermum australes podemos ver que frente a la línea MSF7 si podemos ver que manifiesta tener actividad esa actividad es dependiente de la concentración y podemos calcular un IC50 de 138 fíjense acá en esta experiencia si podemos ver que la actividad estas dos estas dos pruebas que están acá a 500 y a 250 microgramos por mililitro fueron las más activas ahora lo que es el acantospermum versus el MG63 también obtuvimos obtuvimos una actividad incluso podría ser mejor que frente a MSF7 y debido a que el IC50 es menor como podemos ver acá en esta placa la actividad estaría concentrada digamos la actividad de la IC50 estaría ubicada acá entre la concentración 50 y la concentración 100 como podemos ver sin embargo luego para la línea MDA obtuvimos un IC50 de 16,95 para las experiencias que se realizaron y yo les quería mostrar acá esta placa que fue una de mis primeras experiencias con estos experimentos donde si bien cometí varios errores digamos de manipulación porque se me contaminaron estos pocillos como podemos ver acá fue el primer resultado prometedor en cuanto a esta técnica debido a que podemos resumir digamos que fue activo en todas las concentraciones en las cuales fue probado a diferencia de lo que veníamos hablando anteriormente del poligonum hidropiperoide como hemos visto que la cantofermum si preceptaba actividad procedimos a analizar una por una de las fracciones obtenidas y les recuerdo que eran 6 fracciones para lo cual probamos mediante la frente a la MCF7 MG63 y la MDA donde podemos observar que en todas las experiencias nuevamente este es el promedio de las experiencias podemos observar que la actividad estaría relacionada a las fracciones 1 y 2 en todas las experiencias como podemos ver acá esta es la foto de la placa ven la actividad para todas las líneas se observó únicamente en esas dos fracciones debido a que la actividad está concentrada en las fracciones 1 y 2 estas fracciones fueron las que se utilizaron en experimentos donde se fue la tela fue diluyendo de manera paulatina uno en uno para ver hasta que hasta que dilución seriada podría mantener la actividad frente a la línea de MCF7 podemos observar como las fracciones 1 y 2 mantienen su nivel de actividad hasta la dilución un cuarto si he pasado a la dilución un octavo la fracción 1 pierde un poco de actividad pero todavía sigue siendo activo para la MG63 ocurre un fenómeno similar si mantiene su actividad relativamente hasta la dilución un cuarto y posteriormente cuando se diluye a un octavo es inverso el comportamiento si la fracción 2 pierde un poco de efectividad pero aún todavía continúa siendo activa esta es la línea MDA en la cual podemos ver que también las fracciones continúan con su actividad hasta la dilución de un cuarto pero cuando se la diluye a un octavo la fracción 1 pierde en este caso bastante de su actividad pero no así la fracción 2 y la fracción 2 continúa siendo activa de manera constante a medida del pasaje de todas estas diluciones seriadas bueno que finalmente podemos calcular la estimación de la proliferación relativa que vendría a ser el porcentaje de inhibición de la proliferación es decir en qué porcentaje el extracto inhibió la proliferación de las líneas tumorales esto se calculó en base a la absorbancia del control menos la absorbancia de la muestra sobre la absorbancia del control por 100 ahí podemos observar para la línea MSF7 el polígono hidropiperoides tuvo un comportamiento no solamente de que no inhibió sino que podríamos interpretar y hasta ayudó a que se prolifere tendría a ser como una especie de medio de cultivo el comportamiento que vemos acá no así el acantospermum austral que manifestó una actividad ya importante a partir de la concentración de 150 microgramos por mililitro en las pruebas realizadas frente a lo que es la línea MG63 el cáncer de hueso para el polígono hidropiperoides vemos un comportamiento similar y el acantospermum austral comenzó a ser activo llamativamente a partir de los 100 microgramos por mililitro para la línea MDA el polígono hidropiperoides quizá fue su mejor resultado pero el acantospermum austral demostró ser muy activo y a concentraciones relativamente bajas y donde podemos ver que el 50% está ubicado entre los 10 y los 25 microgramos por mililitro coincidiendo con el IC50 teórico que habíamos calculado para el polígono hidropiperoides no contamos con estos datos debido a que posteriormente a que no se obtuvieron resultados satisfactorios se dejó de probar con los extractos una vez que sabemos entonces que extracto es activo y cuáles son las fracciones que son activas analizamos los resultados de la cromatografía de alta eficiencia el primer gráfico que vemos acá es el gráfico del extracto alcohólico del acantospermum austral esta es la fracción número 1 la fracción número 2 la fracción número 3 la número 4 la número 5 y la número 6 como podemos observar estas estos 3 cromatogramas representan a los extractos que han sido más activos podemos observar que la fracción 2 que fue la fracción que la más activa y la que mantuvo su actividad a lo largo de las diluciones se presenta un pico pronunciado entre el tiempo de retención de 51 y 52 minutos este pico se vuelve a repetir en menor grado en lo que es la fracción 1 y es el mismo que podemos observar acá en el extracto original de la planta con lo cual podemos inferir que la actividad observada en las experiencias podría estar ligada a las sustancias a la o las sustancias de acuerdo si es una son varias que están presentes en este pico en este tiempo de retención pasamos entonces rápidamente a la discusión donde vamos a discutir aspectos ligados a las drogas vegetales ligados a la genotoxicidad de las especies a los aspectos químicos actividades biológicas observadas modelos biológicos alternativos y la comparación de los resultados obtenidos con otros estudios similares podemos decir en relación a las drogas vegetales que el tapecué se comercializa sin adulteraciones y no así el poligono hidropiperoides que es adulterado con el poligono puntátum ambos son conocidos como un catay y sus características macroscópicas son muy similares por lo cual podría ser esta la razón el presente trabajo realiza un aporte respecto a la situación actual de la comercialización y el uso de ambas especies del género poligono y de acuerdo a este resultado fue que se decidió incluir al puntátum en el estudio de la genotoxicidad el aspecto final del extracto de acantospermo podría estar ligado al solvente y al sistema de extracción seleccionado ya que el mismo pudo haber extraído sustancias ergásticas que sean muy afines a la fase alcohólica en cuanto a la genotoxicidad las concentraciones utilizadas en los ensayos fueron muy superiores a las utilizadas en la medicina tradicional pero este hecho surge de los resultados obtenidos en ese primer ensayo que les comentaba podríamos decir en términos generales que las especies podrían no presentar efectos genotóxicos a concentraciones utilizadas en la medicina tradicional ya que si bien esas concentraciones son variables y de difícil estandarización podrían oscilar entre los 5 y los 15 gramos por litro y para esta experiencia nosotros practicamos con 37,5 para el acantospermum y de 25 gramos por litro para el poligono hidroquipera por lo cual estaríamos superando ampliamente esas concentraciones por lo cual podría plantearse una continuidad al presente extracto donde se analicen los efectos genotóxicos a concentraciones cercanas o dentro del rango de las concentraciones que se utilizan habitualmente esto podría esta hipótesis digamos los resultados de este trabajo podrían aportar a la hipótesis de que estas plantas no son tóxicas bajo esas concentraciones otra posible continuidad sería ensayar la genotoxicidad de las fracciones que han sido activas para el acantospermum austral o bien utilizando el mismo método la de un cepa o un modelo similar como por ejemplo puede ser el de actenia salina en cuanto a los aspectos químicos los extractos fueron planteados como mezclas hidroalcohólicas tales como varios autores los realizaron para pruebas biológicas y análisis fitoquímicos las TLC de los extractos corresponden a análisis preliminares de la composición química pero podemos destacar que se observa que los extractos más enriquecidos son los que contienen mayor contenido alcohólico la extracción podría verse modificada si el sistema de solventes y método de extracción hubiera sido de otra naturaleza dado los resultados que hemos obtenido en este estudio estos podrían ayudar a encaminar y enriquecer los extractos naturales en función de los contenidos requeridos para obtener un efecto antitumoral es decir evaluando los resultados de los extractos realizados en cuanto a las actividades biológicas numerosas especies del género poligón presentan utilidades medicinares relacionadas al cáncer por ejemplo el polígono viscoso polígono aviculares polígono orientales etcétera el polígono hidropiperoides hasta el momento no habría sido probado sobre líneas cancerígenas no demostró actividad sobre las líneas tumorales probadas como hemos visto sin embargo si si él si tuviera alguna actividad para esta patología su actividad no estaría ligada a interferir la fisiología del tumor en forma directa es decir que no podemos descartar de que no presente alguna utilidad farmacéutica llegada quizás a mitigar los síntomas asociados con el cáncer es decir actuando como antitérmico como analgésico como antiinflamatorio como coayudante en lo que podría ser la quimioterapia propiedades similares a estas han sido reportadas para el polígono hidropiper habiendo incluso formas farmacéuticas comercializadas en Brasil bajo la marca Inescar como podemos ver acá para el polígono perdón para el acantospermum existen antecedentes en cuanto a su utilidad como antimicrobiano como inhibidor de las enzimas andosa reductasa y como les había dicho se ha aislado el acantostral que es una lactona con actividad antineoplásica en cuanto a la actividad observada para el acantospermum en el presente trabajo si bien se observa que el mismo es activo frente a las líneas tumorales que esa actividad radica en las primeras dos fracciones del extracto estas dos fracciones son las más enriquecidas en principios solubles a diferencia de las demás resulta de gran importancia comparar los perfiles de HPLC de las fracciones comparadas con el extracto crudo dado que la actividad observada podría estar relacionada con las o las sustancias que se presentan en el tiempo de retención comprendido entre 51 y 52 minutos finalmente podemos comparar los resultados obtenidos en el presente trabajo con otros trabajos de similares características donde podemos ver que las IC50 obtenidas para el poligono hidropiperoides verdaderamente podríamos descartarlo si así podemos decirlo ya que son IC50 bastante elevadas en el caso de la canto espérmula austral para las dos líneas celulares MC y MG63 serían unos resultados relativamente buenos pero igualmente no tan llamativos y no tan prometedores como lo que obtuvimos para la línea MDA así que este resultado podríamos considerarlo bastante bueno y prometedor para futuros estudios en cuanto a los modelos biológicos alternativos el modelo seleccionado para el presente trabajo fue un modelo bidimensional monocultivo como el que vemos acá en el cual únicamente probamos con la línea celular tumoral podríamos haber realizado también un cultivo 2D en el cual aparte de la línea tumoral utilicemos células que formen parte del microambiente tumoral es decir como los macrófagos los fibroblastos que podrían modificar los resultados que se obtuvieron también existen técnicas para generar esferoides que vendrían a ser niveles 3D en tridimensionales monocultivo y conjuntivo como el que podemos observar acá esto fue parte de uno de los cursos de posgrado que realicé trabajando con esferoides utilizando las técnicas del líquido sobre la pante o la técnica de la gota colgante estas técnicas superan en complejidad a las realizadas en el presente trabajo y se asemejan bastante a lo que serían los ensayos en vivo ya vamos terminando en cuanto a las conclusiones entonces destacamos que el lacanthospermon y el poligón presentan propiedades empíricas para el tratamiento del cáncer y se utilizan y son encontradas en el campo y en los comercios de la ciudad lacanthospermon no presenta inconvenientes en cuanto a su identidad no así el poligón unidropiperoides que es confundido con el puntato los caracteres de valor diagnóstico que podrían utilizarse para el reconocimiento y estandarización de estas drogas se destacan que para el poligón unidropiperoides las ocras características frutos lenticulares o triquetos y en sus características micrográficas estomas anisocíticos tricomas y mesófilos en cuanto a lacanthospermon australes destacamos las características de los frutos con cerdas anchuras y en cuanto a sus características micrográficas los estomas anisocíticos necomas pluricelulares y glandulares capitados el poligón un puntato el lacanthospermon y el poligón unidropiperoides presentan en general efectos tóxicos pero a concentraciones muy inusuales en tratamientos empíricos los extractos de mayor contenido alcohólico presentaron mayor cantidad de metabolitos activos de metabolitos extraídos perdón y únicamente el lacanthospermon australes demostró tener actividad multiproliferativa frente a las líneas celulares tumorales ensayadas la línea MDA que es el fenotipo de cáncer triple negativo debido a la ausencia de receptores es el de mayor agresividad clínica resultó ser el más sensible al extracto de lacanthospermon las fracciones 1 y 2 obtenidas del extracto son las responsables de la actividad que observamos también el extracto crudo esta actividad observada la actividad Gracias.